¿Cómo que dijo Jorge Zelaya ahí? Incluso también dijo en su partido. Que hay algunos cachurecos. Que también agarrados. Que si hacen los majes, mandan al suplente, al suplente le entregan todo y después reparten. Eso es peor. Pero es que era lo que le decía. Es inmoral, doblemente inmoral. Eso es peor que está diciendo. Pero mire, en mi caso personal yo ya estoy, yo ya me mamé. Yo, y discúlpeme la palabra. Se calzó. Yo ya no le creo a Twitter, no le creo a redes sociales. Que usted se da cuenta que son falsos al final. Falsos, o sea, los pleitos entre ellos son falsos. Cuando salen, comen juntos, duermen juntos, se van juntos a viajes, parrandean juntos. Y ahí me quedo, en 30. Porque no digo otras cosas porque me pueden pelar. Pero públicamente van a conocer otras cosas. Pero entonces manipulan a la población. La dividen. Bajo ese esquema, que yo le diga a usted, Carolina, eso es cinismo, es hipocresía, es ser falso. Que yo le diga a Carolina, Carolina mira, aprobame con el proyecto. Pero déjame que cinco diputados me apoyen, ¿verdad? Dale el permiso a cinco. Y ya ves cómo es la cosa. Pues dale el permiso. Y se autoriza. Siempre hay negociaciones. Bueno, ¿por qué no ha habido? ¿Cuántos diputados hicieron falta ese día del Partido Nacional? Es que mire, no me haga hablar. No, pero es que aquí, ¿quién le... No, no, no. Uno tiene que hablar, no, 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 yo le pregunto, ¿cuánta gente votó? 82 personas. No, no, ¿cuánta gente votó por todo en ese último proyecto, el 116 de 2009? La derogación de... ¿Votaron 128 diputados? Sí. ¿No votaron 128, señora? Ah, no, ¿no estuvieron 33? No, tampoco, no, no, no. Sí, mira, ahí me lo confirma Alex Cáceres. No, no, ¿cuántos no votaron ese día? Diez no estuvieron. Sí, 33 nacionalistas votaron en contra. ¿Cuánto fueron los votos en contra? Hubo 118. ¿Y los otros diez? Convenciadamente no fueron. ¿Y los otros diez, señora? Sí. ¿Los que no estuvieron? ¿Y los otros diez, señora? Y no tener ni el suplente. ¿Y los otros? ¿Y que usted no escudriñe a esa papada? No, si es que, don Eduardo, si es que no se necesita escudriñar, si es que en la misma votación ahí se dan color. Bueno, pero ese era el dato importante, averiguar quiénes eran los faltantes. ¿Quiénes son los diez que faltaron? Claro. Que no mandaron ni al suplente. Claro. Sí. Alex Cáceres, consíganos el listado. A mí me, 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 me... ¿Qué lo vamos a buscar aquí en la plataforma del progreso? Soy de la tercera edad, igual los compañeros del SANA, ¿verdad? Entonces yo digo... ¿A nadie le da todo con el dedo? No, ¿y para qué me voy a meter a líos? ¿Verdad? No, don Eduardo, pero lo que pasa es que mientras no sigamos defendiendo, al menos denunciando como nos corresponde, entonces estos abusos van a seguir y van a ser más grandes cada día. El que esté inconforme, el que no le guste, denuncie, pero con huevos, con ganas, no con miedo. Y si quiere... ¿Y es que usted cree que Jorge Zelaya lo está haciendo con miedo? Es buen líder, dicen. No, no, yo no... Es buen líder, dicen, por Twitter. Es buen dirigente, por Facebook. ¿Y puede estar hasta recibiendo con su suplente? Correcto, sí, bonito es pararse, que yo me pare aquí, y detrás de HCH, carita, y huele aquel montón de veneno. ¡Lalalalalalalalalala! ¿Cómo está, compañera? Sí, ya, por otro lado. Sí, Carolina Stahl, Carolina ha hecho esto, Carolina. Y después, abrazada con Carolina. Y fueron de todas las bancadas también, por ejemplo. Y le voy a mostrar el mapa, porque aquí está quienes estuvieron en esa sesión. No, no me está lío usted. ¿Por qué no quiere que le muestre? Yo solo le digo, es que debe ser un trabajo a fondo. ¿A profundidad? A profundidad. Yo haría esa pregunta. ¿Se dio vuelta la bancada, la chureca? ¿Por qué no llegaron? ¿Por qué no fueron? ¿Qué acuerdos hay? Por ejemplo, ahorita... Sí, porque de votos en total, presentes estuvieron 112. Votaron 78. No votaron 31. No fueron, votaron 82. ¿Votaron en contra 31, mejor dicho? 33, 33 en contra. Y sí, al final fueron 82 votos. Y no votaron 3. O sea, no votaron 3. Mira, ahí está exactamente el cuadro de esta votación, de este dictamen. En la totalidad del dictamen, derogar el decreto 116-2019, contentivo de la ley especial para la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitarios, infraestructura y programas. Y ahí está lo que le mencionaba. ¿Sí votaron a favor? En este caso, no. La parte roja que usted lo está viendo, sí, 78. No 31. En extensión, cero. No votaron 3. Y presentes hubieron 112 diputados. Bueno, pero mire, pero fíjese que es creíble la versión de Jorge Zelaya, porque, por ejemplo, usted ve que ahí, en el cuadro de los nacionalistas, es el único verde. En medio de todos los rojos, él votó a favor. Es el único cuadrito verde que se puede observar. Sí, pero con usted, ¿cuántos votos verdes hay? No, al final fueron 82 votos. Sí, no, no, ¿cuántos votos rojos hay? Los 33 nacionalistas. Sí. ¿Y cuántos es la bancada del Partido Nacional? Son 43. Tres, eran 44 con... ¿Con el de Comayagua? Con Mayagua. Con Barahona. Con Barahona.